Un beso a todos los alumbrados del Ministerio Internacional Creciendo en Gracia. Es un gozo poder dirigirme a todos ustedes. Conmigo está también Devin y Liz, que les va a enviar un saludito en este momento. Muy bendecidos, qué privilegio saludarlos otra vez. Hace tanto tiempo que no nos vemos. Qué rico que nos reunimos otra vez en esta fiesta tan hermosa para el cumpleaños de nuestro Padre, nuestro Dios. Qué privilegio, papi. Gracias por darnos tantas fiestas para celebrar. Gracias por todo tu amor. Te amamos mucho. Me siento privilegiada y honrada de tener una familia de la fe tan hermosa, tan sometida, tan fiel. Les amamos tanto y recibimos que pronto, 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 bien prontito, nos vamos a ver otra vez y vamos a estar en la mejor fiesta. Todos juntos. Y tenemos a Devin que está más alta que la misma. Mamá ya ha crecido muchísimo. Devin, un saludito. Hola, bendecidos. ¿Cómo están? La amada, guarde la unidad del Espíritu. Y algunos que no lo han hecho o no lo hacen bien, tienen tiempo, por favor, antes que venga la transformación, adornen su iglesia. Sírvanle. El obispado es un servicio maravilloso que ustedes hacen. Así que gracias por celebrar el cumple número 67 y por los regalos y siembras que ustedes hoy me brindan. Me siento tan bien saludablemente, me siento tan bien. He rebajado bastantes libritas porque, pues, por el cuidado de Liz y por unos detallitos que a la salud no le convienen. En un día le voy a hablar un poquito de eso, pero me siento perfectamente bien. Es maravilloso como papá me cuida también. Así que bendecidos, los quiero mucho. Tengan un resto de actividad maravilloso como ya ustedes lo han trabajado así. Bendecidos con toda bendición. Saludito, Liz. Bendecidos. Gracias.